Esta no es una versión fiel del Principito, pues el director Mark Osborne asegura que al tratar de alargar la historia terminaría traicionando el texto. Por eso echó mano de su creatividad para filmar una película que dejara satisfecho a todos. La historia se centra en la vida de una niña pequeña y su obsesiva madre, quien busca por todos. Todos los medios convertirá a su hija en un ser responsable y exitoso, aunque esto signifique que la obliga a renunciar a sus sueños y fantasías. Todo va según lo planeado hasta que aparece en su vida un excéntrico aviador, quien les habla de un extraordinario encuentro que tuvo hace muchos años con un principito. La película se podrá ver en nuestro país a partir de este fin de semana en los formatos 3D y 2D, y en su versión original en inglés y doblada al español o al francés. Noticias 22, Julio López.